Cuánta soledad en mi corazón Cuánta decepción en mi alma Solo por creer, solo en ti mujer Solo por creerte buena Con ilusión todo mi amor, mi vida entera Todo mi amor lo daba yo por vez primera Pero ya lo ves, todo terminó Solo por ser tu mala mujer No vayas a volver en busca de mi amor No me hagas recordar lo que no pudo ser Quizá mi corazón preguntará si es que es verdad Que nunca más regresarás Porque él te extraña más que yo Y yo le mentiré No le diré que fuiste infiel No quiero que él llegue a saber Cómo eres tu mala mujer No vayas a volver en busca de mi amor No me hagas recordar lo que no pudo ser Quizá mi corazón preguntará si es que es verdad Que nunca más regresarás Porque él te extraña más que yo Y yo le mentiré No le diré que fuiste infiel No quiero que él llegue a saber Cómo eres tu mala mujer Mala Mala mujer Mala mujer